La quinta edición del SubwebFest, vamos a tener tres días de información bien importante. Tendremos una demostración de robótica, tendremos una demostración del metaverso. Todo es gratis, se está transmitiendo por internet y la bandeja está servida para que, sobre todo Maracaibo, se sirva de tecnología e innovación, que lo vemos siempre como en el futuro, pero en esta oportunidad el futuro está aquí en el presente. ¿Qué queremos lograr con esto? Que se incentive no solo el desarrollo tecnológico, sino que sea nuestra ciudad esa receptora de esos inversores. A desarrollar iniciativas tecnológicas que permitan que la ciudad vaya creciendo.